y gracias, gracias a nuestros queridos televidentes, que iba a decir Juliana. Y estamos de vuelta, pa' la vuelta, ay, como nuestro querido Eduardo, que un saludito, que yo sé que él no se pierde el programa todos los días de lunes a viernes de doce a dos de la tarde, Eduardo. Pues para eso que venga pa' acá, porque si no se lo pierde, ¿qué hace en su casa? Que venga pa' acá, porque ajá. No, lo hace, no es de su casa, bueno, él trabaja también desde su casa, tengo entendido. Pero, ya tú sabes, él siempre nos manda un saludito y algunas informaciones, él hace su trabajo todavía. Sí, yo quiero que Eduardo, por favor, enfóquenme aquí, yo quiero que el señorito Eduardo le responda los mensajes a uno, que no es para cobrarle, ni para pedirle, que uno le escribe. Ah, es verdad, sí, él no me responde. De su vida, de... Cuéntanos, ¿qué tal todo? Ajá. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte que nos encanta todos, el momento del entretenimiento, para saber qué está pasando con los famosos, la farándula, el espectáculo y los chismes y el veneno que mete nuestro querido. Aquí no se habla de chisme, Ana. Aquí no se habla de chisme. Vamos al ritmo de la farándula. Al ritmo de la farándula. Y ya estamos. Ay, qué bello. Espérate, déjame, ve. Está bonito, me cariño, supéralo, supéralo, por favor. No, no, que me veo bonito, mirándome el pelo, eh, como que me arreglé muy bonito. Eh, me tengo que... No todos los días te ves así, claro que sí, Dariche. Bueno, pero tú supieras que es una naturaleza. Claro, es parte de la vida diaria. Ana rectifica, aquí no se habla de chisme. Nunca me ha gustado hablar de chisme. Tú sabes que yo detesto el chisme. Señora, entonces yo voy a rectificar. De farándula, noticia. Se corrobora la la información. Claro, escúseme mis queridos televidentes, a la gente que sigue para todo el mundo, Dariche no habla de chisme, señores, cuando él descotilla sus mejores amigas, sus hermanas y amigas, eso no son chismes, señores, son informaciones que él está aquí para brindarlas, ese es su deber, ¿verdad que sí? Sí, pero no de chisme, jamás, de lo jamás, voy a hablar de Héctor Acosta del Torito, que se dice, se rumora de que tiene un año soltero y que su mujer lo mandó al mismísimo infierno, que no están juntos y que no está nada, pero yo no estoy hablando de chisme, por si acaso, es diciendo lo que dicen los pasillos de los diferentes canales de televisión, que ellos no están juntos, pero mi pregunta es, yo estaba muy bien casado, muy bien bonito y todo, pero pongan fotos mientras yo estoy hablando a mis hijos, porque el video está ahí, mis hijos, porque, ajá, voy a voluntad, solo, a los Fox Music, bueno, ahí vemos, ay, pero se ve presidencial esa foto, eso fue cuando decretaron a Héctor Acosta, el Torito, cuando lo dieron como, como, eh, senador por Monseñor Noel, pues ahí estuvieron bellos, espectaculares. Linda ella también, la esposa. Sí, se parece como una especie de Bárbara Plaza y María Angélica Ureña, tiene sito parecido, la esposa, sí, las hijas de él, también, y se dice de que ella, pues, abandonó a Héctor Acosta, pero mi pregunta es, ella se la estaba llevando el diablo, antes de estar casada con él, no tienen que caerse muerta, y el que tiene el dinero es Héctor Acosta, Héctor Acosta es el cantante, Héctor Acosta es el empresario, Héctor Acosta es el senador, Héctor Acosta es el que tiene todo lo, lo viático del gobierno, Héctor Acosta es el que tiene todos los pasajes comprados por el estado, Héctor Acosta es el que recibe todo lo que es chofer, gasto, viático y servicios que ella no puede tener en su vida, jamás de los amases, y cómo ella va a perder esa teta, dime, tú sabes que no, jamás de los amases, tiene tres hijas con él, ellos están juntos, eso es mentira, eso es Ana que quiere que no estén juntos, señores, pero eso eres tú, si ella ya no quiere estar con el torito, que cabe señalar, dice Daricho que lo mandaron al diablo, pero él está en su mejor momento, el tipo se está buscando, tiene sus conciertos próximamente, que lo anunciamos aquí en el programa, y pues la vida de él va a continuar, no es como que él va a descender, él va a ascender, va a seguir y va a conseguir una mejor todavía, cuando uno coge su lucha con un hombre, señores, ella no cogió lucha, cabe señalar, cuando uno aguantó de todo, cuando uno aguantó de todo, y estuvo ahí en la vida de un hombre, que uno pasa muchas cosas, que uno se ahorra, a usted hay que darle lo que le corresponde, y punto, aunque ella haya sido una don nadie, hay que darle lo de ella, y punto, y que bueno, si tienen hijos, verdad, le corresponde por ser cliente, por por ende, Ana, cómo es que ella va a perder esa vaca lechera, de Héctor Acosta, si es que tiene lo que quise. Dividir, mi amor, hay que darle lo de ella. No hay que dividir nada, no le den nada, torito. No le den nada. Y es que esto es por voluntad. Disfruta el apartamento que tú tienes y la finca, que lo disfrutes con ella. Él va a tener para comprar más, darichos, las regalías no se acaban tan fácilmente, es lo que tiene en son cuartos, como dicen por ahí, para también poder renacer su vida, porque uno no sabe la gota de la casa ajena, la gotera, y si están siendo infelices, es mejor que le den felicidad a sus hijos, así sea aparte. Así es, y con su dinerito en los bolsillos, que eso es lo que tú no quieres, que el torito le dé lo que le corresponde. No, porque si uno tiene que pagar canal, torito que se meta como metió con el pachá, y que le dé dinero a uno para pagar el canal, también el programa. Eso es por eso que yo no quiero que reparta nada, porque el día que yo te enquiebro, pues tiene que, lo voy a llamar y voy a tirar públicamente, y él va a hacer un cheque anónimamente, no diga que fui yo que pagué, y punto ya. Él va a seguir trabajando, Daricho, va a seguir trabajando, va a seguir en su música, y también va a seguir cumpliendo con el país, tú no crees, entonces, aunque él le dé todo lo que le corresponde a ella, él va a seguir generando ingresos, así que tú puedes estar tranquilo ahí. Mi importante es el feliz también, Daricho. Ustedes se atreven como yo, ustedes son arretadas como yo. Ay, claro. Son arretadas como yo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quieren llamar al torito? Lo puedo llamar ahora mismo para que me explique esto, o está en audiencia, o está en vaina de su cosa. No, no, está todavía diciendo aprobado. Claro que sí. Porque para eso es que sirven, para levantar la mano y decir aprobado. ¿Y qué más? No hay que trabajar. La farándula dominicana. ¿Qué? Pero Esteban, dime, dime, Esteban. Ya me está atacando ahora, porque déjame desarrollarme, déjame expresarme, porque a mí me pagan para desarrollar mi talento. Que te dejen despatillarte en el aire. Claro, porque dime. Ah, bueno, la que se despatilló en el aire fue Ana Carolina, que dice que está jarta, que está aburrida, que ya no encuentra de dónde más decir que ella tiene más cuerno que una vaca. Que un venado. Que un venado. Que un venado. Que un toro, un chivo. ¿Qué? Pues dice ella en este caso, en este post que publicó en el día de ayer, que ya está cansada y que se ríe de aquellas que creen que está terminada su relación con musicólogo el libro, que por cierto, se estrena este próximo domingo The Voice Dominicana, la segunda temporada de ocho a diez de la noche, por telesistema, canal once, un canal de emociones. No, pero una cosa así. Bueno, sí, diciéndoles de promoción, tú sabes, por si acaso. Yo espero que ella nos promocionen a nosotros, para todo el mundo, de doce a dos, aquí en global ochenta, por clase. Bueno, pero para que vean como quiera a musicólogo el libro, para que lo vean ahí, ya que Ana Carolina te indecisa, para que vean, él no está pagando por eso ahora, Ana, él está haciendo el programa, eh, para que sepa. Escucha que dijo Ana Carolina. Esto va para todo el que me sigue. Señores, lo que yo comparto en mis redes es para reír. No extraño a nadie, no estoy sufriendo por nadie, no le tiro indirectas a nadie, nunca me han pegado los cuernos. Bueno, los cuernos sí, pero lo otro no. Déjame repetir el video. ¿Y qué tipo de empoderamiento es este? Eh, señora, hay que revisar ese empoderamiento de las mujeres. Ah, estamos mal administrándonos. Esto va para todo el que me sigue, señores, lo que yo comparto en mis redes es para reír. Ahí está escuchando, esa es de la voz de Ana Carolina, para que, para que entendamos de esa parte. Yo hice ese TikTok. ¿Fuiste tú que lo hiciste ese TikTok? También lo hice, sí. ¿Fuiste tú? Claro que sí. O sea, que tú fuiste que se lo mandaste a todos los medios y yo pensando que era Ana Carolina. No, pero la verdad que tú eres fuerte. Bueno, pues como quiera, ella fue a los foques radio show y también dijo que no importa cuántos cuernos le haya pegado, pero ella está con su marido, porque tiene una tienda junto y que pague locales él, pero la tiende de ella. Pero es que ese es su marido, mi amor. Si ella quiere aguantar y mantener su relación, y ella pasó por un proceso en el cual estuvo involucrada a los medios, la controversia, y ella decidió perdonar a su hombre. Pues ya. Sí, pero después cuánto cuernos. Ya. Te perdonaría a tu marido. Te lo han pegado, bebé. Te lo han pegado a ti también. Me lo han pegado a mí, se lo han pegado a Juliana, y la vida va a continuar, señores. Si tú supieras que a mí se me pegaron los cuernos, pero muy feo. Claro, después que la jipeta llegó, la mía, pero terminamos hasta ahí. Por eso porque soltó eso. No, pero la guagua ya está en mi mano, mi amor. Ya está en mi mano la guagua. Bueno, pero independientemente uno tiene que amar a las personas con sus virtudes y sus defectos. Ah, después que te pegan quinientos cuernos, entonces tú vas a comer. Ya, ya, no. Pero que ella asumió, que ella, ella asumió que tiene un hombre mujeriego, que él no va a parar de faltarle respeto. Y es que quiere que podemos hacer. Exacto, y ella se hace responsable de aguantar. Pero Ana, tú dijiste que tú te iba a hablar. Tú no te muestras, tú dijiste que tú te iba a hablar. Pero tú me dices, Ana, tal cosa, Ana, tal cosa. Entonces, ¿qué hago? Ya, ya, ya. Bueno, vamos a cambiar la noticia. Ustedes saben que ya Cristian Nodal sanó su corazón, se sanó. No me digas. Y pudo, sí, ya pudo. Oye, dos meses se sanó, wow, el hombre maravilla. Sí, se sanó. Ya tiene una nueva novia. ¿Y? Es cantante la novia. Y oye lo que ella cantó ahora. Oyele el nuevo tema que acaba de cantar. Se llama Chapeadora. Se llama Katsu, la nueva novia. Ay, Katsu. Katsu, Katsu. Katsu, la nueva novia. Katsu. Mírenla ahí. Un término creado en la República Dominicana, que es esa chica o ese chico, ¿no?, que depende económicamente de una pareja. ¿Cómo te inspiraste en ese tema? ¿Hiciste un estudio para analizar el origen de la palabra y qué quiere decir? No, en verdad. Creo que depende, que la chapeadora en sí, tipo, o chapeadores, sea el centro que sea. ¿Qué tú reyes? ¿Es más chapeadora que chapeadores? Hay ambos. ¿A ti te han chapeado? Yo no me dejo chapear. Pero, de hecho, no tengo tiempo para que eso suceda y no conozco gente que necesite chapearme tampoco. ¿Qué pasa contigo y Pat Bonny? ¿Se besaron en un escenario? Eso pasa hace como un montón de años. Yo me enteré hoy. Está re mal. ¿Eso fue de repente? Sí, en verdad fue que, tipo, nos conocimos en la tarima y como que fluyó, pero eso pasó hace un montón. Ahora somos amigos y nos llevamos súper bien. Bueno, este jueves deseamos mucha suerte. Disfruta tu noche. Gracias. Va a ser tu noche. Nos vamos a suportar para que sea mi noche. Bueno, ella sigue negando de que no tiene una relación con Cristiano Dahl. Pero se la han visto saliendo junto al restaurante, a lugares fuera de foco, llámese cabañas, bueno, hoteles allá, porque ella no necesita la palabra cabañas, sino hoteles. De paso, de mala muerte. Mira, hay una cosa, Darish, y discúlame que te interrumpa, que yo tengo que preguntársela a Juliana, porque es un tema en el cual no te podría preguntar eso a ti. No, pero pregúntame a mí, porque dime. ¿Por qué razón, Juliana? Es que los hombres, cuando salen de uno, se meten con un bagazo, o sea, y que me cuse Cazú. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que después de tremenda mami chula, como lo es Belinda, venir a meterse con Cazú? Bueno, Cazú tal vez tiene madurez, tiene inteligencia, canta malo. No es un muñeco, tiene su dinero, está en el mejor momento de su carrera, bebecito. Hay muchas mujeres que están a la altura, por favor. Bueno, tal vez de pronto ya se cansó de la belleza y está viendo una belleza totalmente diferente. Pero muy en el fondo, muy abajo, porque meterle la mano a Cazú, es como meterle la mano a Fiona, es como meterle la mano a Fiona. Ay, pero Fiona es princesa en las mañanas, acuérdate. Sí, mi amor, pero nada más en la mañana, porque después de la noche, tú supiste. Bueno, y es que este material, pues, Tonina Andrade de Univision, pues, hizo este reportaje este fin de semana, y nosotros quisimos, pues, darle ese fragmento, pero hay más cosas. Hay fotos muy íntimas que no las puedo mostrar aquí. ¿Qué? ¿De ellos? De ellos. Y por eso tú dices que él está enamorado de ella. Claro que sí. Los hombres no se enamoran desde que salen de una relación donde estaban asfixiados, eso es mentira. Uno busca con qué tapar el bache. Pero, ah, pero está tapando con Cazú. El hombre no se desenamora así tan fácilmente de una mujer. El hombre, para no aguantar sufrimiento, busca un entretenimiento, que ojalá que Cazú en esta ocasión no sea el entretenimiento. Se escuchó en rima y todo, Ana. Sufrimiento, entretenimiento. Agárrate de ahí para que haga un tema. Y otro que tiene entretenimiento, y es el cambio que ha dado nuestro Osmel Sosa, quien ha salido de varios concursos de belleza y es el que ha estado en los últimos de nuestra belleza latina, y que ya no está en ese, sino que se fue ahora a Venezuela para organizar el otro reality en Venezuela, que no ha dado ni pie con bola, llamado, llamado, la, ¿cómo que se llamaba ese reality? ¿No se acuerdan? Él fue cuando salió de Miss Universe y otro concurso. Él puso un concurso aparte, donde tenía guagua y vaina a nombre de él y todo lo demás. Miren la loquera que se puso en la cabeza, imitando a Karol G. Mírenlo ahí. Mientras tanto, ese es uno de los materiales. Ese es Karol G en Guadalajara, México, cuando estuvo de visita y, pues, afuera, la gente decía, ¿Ese es Karol G? ¿Ese es Karol G? ¿Ese es Karol G? Y mientras preguntaban Karol G, más gente, más gente, más gente va anglomerándose en la zona y hasta ella tuvo que salir al público. Vamos a dejar esas mismas imágenes, ya que esa no era la que quería hablar, pero ya pongan esa. Y es que Karol G regaló boletas, tú, de su próximo concierto que ella tiene allá en México. Ella regaló más de 100 boletas a su público para que entrara y vea en su concierto, ya que, me imagino, ella que regala esas boletas es porque no se estaban vendiendo. No es eso. Lo que pasa es que los conciertos de Karol G, desde que ella hace la preventa, se acaban de una vez y luego los fanáticos de ella le escriben, ay, que me quedé sin boleta, que me quedé sin entrada. Y pues pienso que esto es un regalo para sus fanaticadas. Claro que sí. Así es. Bueno, Karol G, al menos es una de las pocas artistas que hacen sus propios regalos. Miran, ella está regalando la boleta a esos niños. El Alfa debería hacer aquí lo mismo también, cuando esté con su concierto, ya que es su primer concierto que hizo aquí en otro país, hace varios años, antes de la pandemia. Él regaló de 12 mil boletas, regaló 9 mil 595 y la otra mil y pico fue la que se vendieron. Bueno, hay que ser honestos, porque al Alfa no se le vendieron la boleta, cuando lo hizo en el Palacio de los Deportes. Vamos a ver ahora, el próximo 16 de julio, si a él se le va a vender. Yo pienso que es ronco. A ver. Yo pienso que ahora tuvieron que pasar varios años para poder venderla. Sí, porque tú sabes que todo es un proceso y su carrera musical ahora mismo está en su apogeo, como se dice en buen dominicano. Así es. Entonces, yo pienso que sí, que él puede llenar. Yo quisiera ir, yo quisiera ir. Sí, para verlo en vivo y en directo. Ah, no, yo te consigo la boleta, tranquila, que me la regalan. Por favor. Mientras la chava ahí viene, ahora sí vamos a ver a Osmel Sosa en una peluquería donde le están haciendo cambio de imagen y lo pusieron tú de azul. Míralo como él dice, que no quiero que lo confundan con Karol G. Chequeen. Él no quiere ser confundido con Karol G en la calle. Pero muy fabuloso que le quedó, Darío. Sí, le queda muy bien ya, a pesar de sus 94 años que tiene, Osmel Sosa. ¿Qué? No, pero tú estás relajando. Casi va por ahí. Tiene que tener sus arreglitos porque va a tener 94 y lucir así. O sea, que yo le pongo un chingo de sazón, pero no son 94, pero va por ahí. 108. No, debe tener algunos 70 años. Esa carita le está muy refrescada. Porque Domingo tiene 73, Domingo Bautista, mi jefe, que lo quiero mucho, lo amo. Es mi gran amigo, mi gran hermano, pero tiene 73 años y se ve bien acabado. Perdón, Domingo. Pero se ve bien tratado, bien cuidado. ¿Y de Esteban qué tú puedes decir? No, Esteban es mi hermano, mi amigo hermano. ¿Y cómo luce Esteban? ¿Cómo se ve? Muy bien. Si lo vean antes, no podía decir lo mismo. Ahora se ve mucho mejor, físicamente. Mentalmente siempre ha sido la misma persona. No se ve así, ni que con esa edad y esas cosas así como se ve joven, ¿verdad? El problema de Esteban, pero no tenemos que hablar de Esteban en la hora entera. No, porque tú estás mencionando a tus jefes. Sí, pero yo no tengo que mencionar a todos. Y en este caso, pues habló concerniente al asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Allí ella desarrolló importantes informaciones. Este un poquito extenso, aunque sea tres minutos, vamos a darle. Y escuchen lo que dijo Chedi García. Si hay algo que yo estoy segura, es de mi capacidad, mi fuerza, mi valor y mi compromiso con mi patria. Yo he llegado a momentos en que he sido mártir por mi país. Y ustedes dirán, pero tú no has hecho nada. Da una charlita, orientar a la gente, usar tu plataforma siempre como una voz a favor de lo más necesitado. ¿Qué tantas cosas que tú has hecho? Y yo les voy a decir, yo he hecho lo que muy pocos artistas en mi país han hecho, y es arriesgar mi vida. He recibido amenaza de muerte. Me he metido en situaciones muy difíciles que ustedes no saben. He recibido presión. He perdido millones de pesos. El año pasado, cuando andaban con la funda, dándole cuarto a todos los artistas para hacer tarima, y me llamaban de aquí, de este partido, de aquí, de allí, yo privando en seria. No privando, que soy seria. Yo te puedo hacer un anuncio. Pero yo no me, no me, como figura, no me pongo a merced de las campañas políticas, ni me identifico con ningún partido, porque todos responden a una misma estructura de poder y a un sistema que yo entiendo que ha sido muy aplastante y degradante para nuestra sociedad. ¿A dónde yo voy a llegar? El hecho de que el señor Jorge Mera, Orlando, hombre de grandes cualidades, tuve la oportunidad de denunciar algo de maimón, de la extracción de arena, inmediatamente fui llamada, y se me explicó, y se comenzó a trabajar en ese sentido. Un caballero educado, un hombre de familia, de respeto, que no transigió a la rastrería y la vagabundería, que muchas veces hay que transigir, porque hay gente que porque apoya a los políticos, como fue el caso de su asesino y su bastardo, se cree con el derecho a que yo soy dueño del país, porque yo te aporté a tu campaña. Entonces, es una presión muy grande y hay que ser muy serio. Y cuando la gente me ve involucrada en actividades con el pueblo, me han escrito y me han dicho que yo tengo intereses políticos. Y si yo me metiera a la política, a los tres días me mataran. A los tres días. Porque la idea es estirpar de raíz a todo el que tiene un ching de decencia y de moral. Estirpar la reserva moral que nos queda con algunos funcionarios. Y este video es para decirle a esos funcionarios mil veces que los maten, mil veces mueran y no caigan arrodillados ante la corrupción, ante el robo, ante el engaño, ante la farsa, porque le han robado al pueblo la esperanza. Y es precisamente el señor Orlando Jorge Mera que con su actitud recta, seria y responsable da una señal de esperanza de que no todos los políticos son iguales, que no todos los políticos transigen, que no todos los políticos se venden, que no todos los políticos tienen un precio, ni cabildeo porque yo soy tu mejor amigo. Su amigo de infancia lo mató. Su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, dice él, no, no se necesitan seguridad ni nada, porque era un hombre que apelaba y confiaba en la amistad. Y eso nos deja a nosotros una enseñanza muy especial. ¿Cuántos amigos te apuñalean? ¿Cuántos amigos hablan de ti por detrás? ¿Cuántos amigos están esperando que tú caigas para echarte saliva? ¿Cuántos amigos están contigo, aunque tú no le des ningún tipo de beneficio? Porque ser amigo, mientras yo te puedo chupar como Drácula y sacar algo, cualquier es amigo. Por eso es que esa palabra para mí es tan importante. Hay tres palabras importantes y trascendentes. Cuatro. Patria, amigo, Dios, y madre. Esas son las cuatro palabras más importantes para un ser humano. Sean cuidadosos. Señores, ya vemos como Chedi García y tiene toda la razón. Tiene toda la razón lo que dijo y con los comentarios informativos concerniente a este fallecimiento de Orlando Jorge Mera y concerniente a su labor como ministro de medio ambiente que hizo su trabajo muy bien en su corto tiempo, pues este caso, pues Chedi ya tuvo acercamiento meses atrás con un problema Maimon y otros que ha tenido y le fue muy bien porque él directamente la llamó a ella y se resolvió el problema. Bienvenida, Ivonne Espinosa, luego de que trabajaste toda una semana desde los premios hits y que tuviste haciendo un alto trabajo y te ve bella con ese pelo rojo. Me encanta cómo se ve. Guárdame mis pedazos de pizza, que yo vi las cajas que llegaron. Vi las cajas para que sepan. Señores, ¿y ustedes qué piensan lo que dijo Chedi? Ella tiene toda la razón. Yo estoy de acuerdo contigo. Por eso realmente, como ella abundó y dijo de manera detallada, yo creo que ya no hay que agregarle nada a esta intervención de Chedi. Ustedes saben que ahora mismo Chedi está igual que Meli Mel. Que esto, nidita, pero en este caso, pero en este caso si tuvo la razón en todo lo que habló y desarrolló de una manera magistral, primera vez que le doy y le quito el sombrero, pues delante de ella por la palabra que dijo muy atinada, muy informativa sobre esto. Señores, y hablando de ese puesto, de ministro de medio ambiente, ya decretaron un puesto, ya, y ese puesto ya tiene nombre. ya tiene nombre y apellido y es sonoro y es del mundo del entretenimiento. ¿Cómo va a ser? ¿Quién le corresponde? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que ustedes no saben? Sabe muy bien compuesto, bien importante. Ahí vemos a la hija de Milagros Germán. En este caso, parles, fríjense la foto, que es muy rápido, que va la foto. Milagros también se llama. Milagros de Camps Germán, es la hija de Milagros Germán y de Atuis de Camps Jiménez, quien desapareció hace varios años de nuestro mundo, pues en este caso, pues ella será la que cargará con este puesto, ya que ella otorga el puesto, esto es en inglés, déjame ver cómo yo lo voy a traducir, viceministra of International de Cooperación de Recursos Naturales de la República Dominicana y viceministra de Medio Ambiente. Diablo, me salió bien. Al fin me salió bien este puesto. Esto, porque esto es en inglés. Aparte de ella, ella tiene 60 cursos hechos de recursos naturales a nivel internacional. Ella estudió en Harvard, estudió en Boston, estudió en Brasil, estudió en Colombia, en fin, porque si me pongo a buscarle, todo lo que ella ha estudiado, la niña es preparada. Sí. La niña es preparada, muy inteligente. Así es. Ojalá que ella, así nos pueda representar y que pueda cargar con todo lo que representa el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es una responsabilidad tremenda y pues es una agenda bien cargada y todos los compromisos y lo que conlleva la nación, porque ustedes saben muy bien que no solamente se trata de sonido de talas de árboles, sino con todos esos permisos que generan problemas e inconvenientes, de los cuales queda enemistad y pasan supuestamente este tipo de cosas que le ocurrió al ya fenecido ministro. Así es, pues se dice también de que ella fue decretada desde que inició la campaña electoral, bueno, de que ganó Luis Rodolfo Abinadel con 200 mil pesos, tú, con 200 mil la decretaron en ese momento. Estamos hablando de hace casi dos años atrás. Exacto. Ahora, con este nuevo cargo, con este nuevo posicionamiento que se le está dando a ella, ya no serán 200 mil pesos, porque a eso tiene que agregarle que a ella le van a pagar apartamento o una casa. Gastos de presentación. Gastos de representación. Los viajes internacionales, gasolina, el chofer, la nación, bueno, no tiene hijo. Guardaespaldas. Guardaespaldas. Sí, porque ahora tiene que estar con un chofer y dos guardaespaldas. Así es. Uno adelante y otro detrás. Más el chofer. Sí, es que como dice Ana, este puesto es bien complicado porque los recursos naturales es lo más importante de un país, aunque no lo creamos. O sea, los caudales de agua, eléctricos, todos estos. Los permisos que se otorgan cuando vas a hacer algo. Exactamente. Explotación minera, todo esto de cementera. Ay, espérate, yo le tengo trabajo a ella, tú. Yo le tengo trabajo a ella. eso es. Le tengo trabajo a la nueva ministra de medio ambiente. Hay en las, llegando a la, ¿cómo es? La zona de Batey, bienvenido, en Mano Guayabo. Están construyendo un solar que tiene más de 4 mil metros cuadrados una torre de 14 pisos. Esa torre al lado, ¿adivinen qué le queda a mis hijas? ¿Qué le queda? ¿Adivinen qué paisaje tan espectacular le queda pegadito? Dame la pared que lo voy a dividir, ¿eh? ¿un cementerio? Entonces, medio ambiente tiene que entrar ahí. Claro. Porque, ¿cómo es que tienen un cementerio donde están construyendo un residencial con 14 pisos? Y lo que le queda como visión a ese residencial es el cementerio. ¿Quién va a comprar más bien ahí? ¿Quién? que está en su uso todavía. cómo el gobierno, por ejemplo, mide todos estos, digamos, Permisos. No, no los permisos, sino como las divisiones entre la comunidad. Por ejemplo, lugares de comercio que son comerciales, donde hay vías principales, un edificio en toda la mitad, ¿no? Yo creo que debería dividirse como en la parte comercial, la parte residencial, la parte... En las afueras. Esto debería de estar en las afueras, esto es cementerio, porque esto es una responsabilidad de los ayuntamientos. Sí, en este caso, mira cómo está Puerta del Cielo, mira cómo está también Jardín Memorial, todo muy separado, muy lejano a la ciudad, también cómo está Cristo Redentor, aunque tiene un barrio delante y detrás y en los lados, pero como quiera está lejano. Entonces, hay muchas cosas. Ahí vemos el material informativo que se le realizara en diferentes medios a Orlando Jorge Mera, y en este caso, pues ya saben que fue hijo de Salvador Jorge Blanco quien tuvo durante los mil novecientos ochenta y siete me parece que fue o noventa y seis, no recuerdo muy bien la fecha donde fue presidente de la República Dominicana y fue detronado en su mandato a los seis meses y donde este ya pierde la vida y en este caso, pues este mantiene su hijo Orlando Jorge, quien fuera también dirigente del partido revolucionario del PRD y luego pasa pues a la contienda del PRM fue dirigente de los diferentes partidos y en este caso pues fue graduado de la secundaria de la Poca Maima y también maestría muy internacional en su trabajo estudiantil donde este pues alojó muchísimas cosas, además fue presidente y director general de Indotel donde hizo un buen trabajo de las telecomunicaciones, además fue director instructivo de derechos humanos en otro país y otros cargos políticos y también preparado a nivel internacional para dirigir dicho puesto en este caso como lo que fue el Ministerio de Medio Ambiente que por algo este puesto le cayó muy bien y al anillo al dedo le quedó su trabajo y lo cual estuvo haciendo bastante bien. Es muy triste que personas que de verdad le ponen el alma a su educación a cumplir sus sueños a ayudar a un país le pasen estas clases de cosas en todas las imágenes que pude ver de Orlando Jorge se ve en su rostro siempre una cara gentil afable con una sonrisa sincera o sea no tuve la oportunidad de conocerlo en persona pero si pude ver muchas noticias al principio del gobierno que fue nombrado como Ministro de Medio Ambiente que estaba haciendo una buena labor que estaba cogiendo por ejemplo todos estos parques que son parques emblemáticos que no puede construirse que no puede hacerse nada como de protección como volvió a coger esto y decir mira no aquí no se puede hacer esto no van a hacer no van a hacer nada con esto esto hace parte de las reservas de República Dominicana entonces hizo una muy buena labor que lamentable el hecho de que le haya pasado esto a una gran persona como lo era Orlando Jorge Mera así es bueno chicas que le parece si descansamos esta garganta porque ya llegó la pizza y hay que degustarla ahora nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial y cuando retornemos tendremos más contenido pero antes mis redes sociales arroba ritmo de la farándula tv mi cuenta de instagram para que usted me siga y yo le sigo y la de nuestro canal es g80tv gtv.80 gtv.80 siempre me confundo gtv.80 es la de nuestro instagram y nuestro canal de youtube si usted se está perdiendo este segmento y me está viendo ahora mismo pues ya usted sabe ahorita más tarde como a las 2 y pico 3 de la tarde ya nuestra Ana Encarnación Esteban Vargas y todo un equipo de trabajo más de 50 personas trabajamos aquí pues estamos encargados de las redes sociales y nuestro canal de youtube es global 80 hd allí podemos subir todo nuestro contenido Ana ya lo sabe nos vamos a pausa y cuando retornemos mucho más contenido en para todo el mundo chica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!